Hola, buenas tardes, aquí tardes, allá que son buenas noches, venimos a hacer un recorrido, bueno, más bien venimos a echar este abono, bien se ve también el agua, lo lejos de ver cómo viene el agua, miren cómo viene la siembra, díganme si fue acierto o fue falla, miren cómo viene la avena. ¿Qué tal? Así viene, y ahorita lo que voy a hacer es bolearle el sulfato de amonio, para que se venga ahorita que viene esta agua. Miren, un poquito de viento, tal se ve de lujo, ¿verdad? Y va a ganar unos, ¿qué serán? Ya, ya, ya subió ahorita, ¿qué serán? 10 centímetros. Vamos a apurarnos, vamos a echar el abono. Saludos.